En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Niega el gobierno de Michoacán la incursión de grupos de autodefensa al municipio de La Huacana y asegura que se trata del surgimiento de otra organización que busca usurpar a los ya existentes. No estamos hablando del mismo grupo, estamos hablando en todo caso de un surgimiento de un grupo que se hace llamar de la misma manera en un lugar diferente. Pero no es el avance del grupo de Buenavista ni de Tepacatepec. En rueda de prensa, el encargado de la política interna del gobierno michoacano reconoció que en el marco del surgimiento de este grupo en La Huacana hubo una mujer muerta y dos más con lesiones graves. El día de ayer hubo un acontecimiento en el que resultaron tres personas mujeres, dos de ellas lesionadas y una lamentablemente perdió la vida. Están realizándose las investigaciones del caso en el lugar para tratar de identificar quiénes fueron los responsables. Reina García recalcó que el Ejecutivo Estatal sigue firme en su determinación de no permitir el avance de los grupos de autodefensa, que ya están en poder de seis municipios michoacanos. La posición del gobierno del estado es que los grupos de autodefensa que hemos estado señalando, que han estado muy identificados y que son los que avanzaron hacia Transítaro, que fue cuando hubo la definición por parte del gobierno del estado de que no deberían de avanzar más allá y que tendríamos que contener ese avance. La decisión del gobierno estatal sigue firme en ese sentido. Dijo que además de los cercos policíacos para detener a los autodefensas, el gobierno del estado trabaja en la actualización y profesionalización de las policías municipales. Estamos tomando decisiones que está implementando el Consejo Estatal de Seguridad Pública para que podamos fortalecer las policías municipales en dos sentidos. Uno, es una mayor confiabilidad por parte de la ciudadanía de su municipio y dos, mayor preparación y capacitación de ellos mismos. Porque este ha sido uno de los pretextos o de las banderas que estos grupos de autodefensa siempre han tomado. Tras hacer un recuento de los sucesos que se han registrado en los últimos días, entre ellos las manifestaciones por falta de algunos pagos, la toma de hoy del Congreso por grupos de izquierda y algunos homicidios, Jesús Reina reconoció que el Michoacán tiene un cierre de año complicado. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias.